Música Hola muy buenas Hoy voy a crear este nuevo vídeo Para contaros algo que había dejado pendiente En el vídeo anterior sobre Dailymotion Que es como verificar vuestro dominio Porque aquí Lo de incrustar vídeos Y ganar por los vídeos incrustados en vuestro blog O en blog de otras personas Como se hace en Youtube Aquí cambia un poco la historia No lo tengo muy claro Claro como está todo en inglés Y las traducciones Yo mi inglés es así a medias Y las traducciones de Google son peores que mi inglés Entonces no tengo la cosa así muy clara Si solo funciona Me pareció entender que también funcionaba Con vídeos aunque no fueran tuyos Incrustados en tu página De En tu canal verificado Es decir tú verificas tu canal Entonces O perdón Verificas tu dominio Eso Verificas tu dominio Como vamos a hacer ahora Y después de tenerlo verificado En un apartado Me pareció entender O leer por alguna parte No sé si será la verdad O estoy metiendo la pata De que Los vídeos que incrustes en ese dominio Verificado Aunque no sean tuyos propios Tienes parte por las Por las reproducciones de esos vídeos Como si fuera una especie de sistema De referidos o algo así Me suena un poco raro Debo haber traducido mal Lo que tengo seguro Y para asegurarme Es de que Los que incruste En mis blogs Y en mis páginas En las páginas En las que vaya a incrustar Los blogs de Dailymotion Yo por si acaso Voy a verificarlo del dominio No vaya a ser que luego No me cuenten las visitas Y esté perdiendo dinero O algo No me cuesta nada Y como soy propietario De varios dominios Y tengo varias páginas En cada dominio Pues Es lo que voy a hacer Voy a mostraros un modo Hay varios modos Más y menos avanzados Voy a mostrar el que me parece Menos avanzado Que es simplemente Subir un archivo Que te tienes que descargar Y subir al servidor Al raíz Al public html Y subes ese archivo Y ahí lo verificas Luego hay otra forma Que ya es entrar Al html De tu página Principal De inicio De tu blog O de tu web Y ahí pegar un codiguito Donde está la etiqueta Que eso ya es un poco Más avanzado Para gente que sabe Un poco Más de html Y bueno Es una cosa Que te la puedes liar Y que te puedes cargar El blog Entonces nos voy a explicar Esa parte Y luego no sé Si había alguna más Pero bueno La de subir el archivo A html Esta es la más sencilla Lo haces con Con filecillo O con cualquier Con cualquier Perdón Programa para subir De archivos Es que tiene un nombre Esos Camareros No De alguna forma Tienen un nombre Estos programas Ya recuerdo Es un cliente Eso Cliente FTP Pues vamos Hay muchos clientes FTP El más común Es gratuito Y uso libre Es el filecillo Luego yo en Linux Utilizo mucho GFTP Luego hay el Niko FTP También para Linux Y Perdón Para Windows Y gratuito Niko FTP Windows Apuntar Y si no El filecillo De toda la vida Entonces vamos a ir A esta parte De domain verification Aquí tengo que poner Posiblemente El dominio No sé si La URL Completa la página O solo el dominio Y añadir sitio Posiblemente Se puedan añadir más Vamos a ir descubriendo cosas Vamos a ver Vamos a ir esto Al 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 Medio traductor Y vamos a ver Que nos cuenta Verifique sus sitios web Para obtener ingresos De vídeo incrustados Puede incrustar Sus propios vídeos Monetización De vídeo U otros vídeos De Telemotion Monetización De sitios web Es decir No estaba confundido Muchachos Es decir Puedo meter Vídeos de otra gente Que Vídeos que tengan Éxito Que Veamos Que tú veas Que están recibiendo Muchas visitas A diario Y que son Vídeos que triunfan Y que tienen éxito Tú si haces Esta verificación Incrustas esos vídeos Y por las visitas Que tengan esos vídeos En tu web Vas a recibir Como una especie De plan de Referidos Eso era lo que me parecía Haber entendido Y resulta que es así Y me parece Excelente Bueno Esto se lo voy a pasar A un coleguín Que se va a alegrar Mucho de saberlo Pues después de esta Excelente noticia Vamos a seguir Con el siguiente paso Que es copiarme Y pegarme aquí El dominio Y luego a ver Que Cuál es el siguiente paso Veis esto que ha pasado He puesto todo así La url De la web Y me dice que Que ha fallado En la verificación Ah, es que igual Tengo que hacer Los pasos primero Lo que no sé Es donde está El archivo De ese html Famoso Vamos a ver Si era porque He puesto todo esto Vamos a quitarle Esto hasta la barrita Añadir sitio No, 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 no Entonces Donde está El archivo Ese que tengo Que subir al servidor Para verificar El dominio Se ve que primero Tengo que subir el archivo Y luego verificarlo Pero donde está De donde saco yo El archivo ese A ver Voy a buscarlo Aquí estoy en el sitio Donde dice Las formas en las que puedes Verificar tu dominio En Dailymotion El centro de ayuda Entonces hay el TXT Record Que eso son cosas Que haces En el panel De control De administración De tu dominio Y el CNAME Esto es muy avanzado Es como el otro Que decía De la etiqueta HTML Por eso Era uno de los ejemplos Que no quería poner Porque la puedes liar Perdón La puedes liar Parda Si no Si no sabes Hacer estas cosas Del CNAME Y todo esto Luego está el MetaTag Que ya no es tan avanzado Pero te tienes que ir A la cabecera En Wordpress Es sencillo Lo haces desde el propio blog En editar Y te vas a la página Principal Y le metes esto Entre Gead El MetaName Este Y luego hay La otra opción 3 Que es la que quiero hacer El Archivo HTML Que Que dice Descargar el El archivo HTML Linkeado Y que lo suba Al A la red Del servidor ¿No? Pero lo que pasa Es que no miro El enlace ¿Dónde está El enlazado? Pues bueno chavales Ya acabo de descubrir Dónde estaba Perdón El fallo De mis Y mis carrasposas Es ya Un sello De mis tutoriales Mis carraspeos Bueno Lo que os decía He descubierto Cuál es El fallo Aquí me lo estoy diciendo Aquí pone www.example.com ¿No? Y yo le pego Toda esta URL Con el HTTP Dos puntos Dos barras Tal Comunidad CLMS Es el hispano Así no funciona Porque esto es el subdirectorio Y aquí no pinta nada Subdirectorio Entonces lo voy a quitar Aquí quitar el slas este de aquí Quitar esto de aquí Y creo que ahora debería funcionar Y como mucho A lo mejor me falta ponerle www Vamos a ver Ahora me ha salido ¿Veis? Esto es lo que tenía que aparecer Verificar el sitio Y aquí está Todas las formas Que tenemos De hacerlo ¿Ves? Con la meta tag El txt record El cname record Y bueno Pues bueno Yo os había dicho Que os iba a enseñar El sistema este De subir el El archivo html Y bueno No os habéis dado cuenta Pero este tutorial Tuve que salir a la calle Lo dejé en pausa La grabación Me fui He vuelto He cenado He estado viendo una película En la televisión Y bueno Y ahora pues Estoy retomándolo Han pasado varias horas Desde la última toma Que hice Antes Y bueno Me he tomado también El tiempo para investigar Cómo iba esto Que era lo que me estaba fallando Y entonces En este tiempo He pensado Que bueno Me entró como un golpe De generosidad Y dije bueno Ya puestos ¿Por qué no vamos A por ejemplo Pues enseñarlo también Cómo se hace con el metatag Que también es bastante fácil Y aparte pasa una cosa Que a todos los que tengáis Porque podéis pensar Guau Que mierda Porque ahora resulta Que tengo que tener Un dominio Para poder Hacer esto De los vídeos incrustados Y En Dailymotion Pues no No necesitas tener un dominio Es decir Con un Si tienes un blogger Ya lo tienes solucionado En blogger Le añades esta metatag Y sales del apuro En blogger No tienes donde subir El archivo este No tienes Carpetas No tienes un servidor Ahí con carpetas Donde directorios Donde meterlo Pero esto Si En blogger Puedes Pegar esta Esta etiquetita En la sección GIF Y ahí Ya Puedes hacerlo funcionar En tu blogger Pues entonces Ahora os voy a enseñar Cómo hacerlo funcionar Primero Como había prometido Desde el principio Con el archivito Este html Que hay que Descargarse A ver Guardar archivo Y ahora Donde me lo voy a guardar En el escritorio Mismo Para no romperme la cabeza Aquí Ahí va Pero con este nombre A ver si no me lo voy a confundir Con todos estos Que se llaman así Parecidos A ver Aquí En esta carpeta Aquí solo hay un Inters html Aquí Es inconfundible Vale Muy bien Y ahora que llega Ahora llega la hora De abrir el filecilla Y conectarme con mi servidor Bueno No os voy a explicar Más del filecilla Ni cómo se instala el filecilla Porque se instala Como cualquier programa Ni os voy a hablar De todo lo que es El protocolo FTP Y cómo te conectas Con el servidor Por FTP Y esta clase de cosas Que no caben En este tutorial Porque en vez de Un tutorial Se iba a convertir En una enciclopedia Y ahí va a durar Tres horas Y entonces Eso Os lo vais a tener que ver Vosotros por otro lado Y estudiároslo Yo solo os voy a mostrar Cómo se hace Lo que es la activación Una vez que ya tenéis Que ya conocéis Ya sabéis manejar Con el filecilla ¿No? El filecilla Es muy sencillo conectarlo El servidor tiene Pues tiene una dirección Tiene una contraseña Tiene un nombre de usuario Es como muchas cosas Y te conectas con el servidor Y subes archivos Al servidor O bajas archivos Del servidor Si, si Parece mentira Pero claro En Youtube No teníais que hacer Esta clase de cosas Esto parece que hay que ser Medio ingeniero informático Y Pero bueno Si estás en internet Y además Pretendes ganar dinero En internet Te va a tocar Aprender muchas cosas nuevas Y dominar cosas Que Que en un principio No imaginabas Que te iba a tocar Y bueno Voy a dejar de enrollarme Y abrir filecilla Entonces vamos a ver Esto es el filecilla Cuando abra No ha de tardar mucho Aquí lo tengo Este es mi amigo Bueno No Nuestro amigo filecilla Lo bajo un poco Para que lo veáis entero A ver Aquí está Esto es filecilla Voy a poner así De la medida El recorte de pantalla Por aquí tiro Y por donde más Y por aquí Este Vale Pues esto Es para conectarse Con el servidor Y subir y bajar archivos Aquí abro Ya estoy Mira Este es el servidor MrTrufa Porque es el dominio MrTrufa .net Ah no Pues este No es este El dominio Quiero En este dominio En ecos del milenio Es donde Tengo que subir El archivo este Porque Porque la web Que es esta Está alojada En ese servidor Entonces vamos A volver a filecilla Me conecto Con ecos del milenio Y muy bien Aquí lo tengo Y este Estoy En el En el archivo Raíz En el root O en el HTML Eh no Suele ser eso O root O public HTML En otros casos En este caso Es así Se ve Se ve de esta forma Bueno El caso es que Ahora tengo que buscar El archivito ese Que me bajé Al escritorio Una carpeta Dentro del escritorio Que se llamaba Temp Si mal no recuerdo Vamos a ver Subbar T Se vejo No Temtemtemtemtemtem Escritorio Escritorio O desktop ¿Dónde estás? Ay no Lo que tiene todo punto Es debajo de todo eso Con punto Aquí está Documentos de escritorio Bien Y la carpetita Era esta temp No Si Abrete Y bueno En esta temp No tenía que haber Archivos sueltos Ah bueno Es que ya no me acuerdo Ni como va El filecillo No claro Esto es la carpeta Y los archivos Están aquí Y aquí tiene que estar Uno Que tenía un nombre Super raro Que era HTML ¿No? Si Autoresponder Index Index HTML Index PHP Pues ya lo he encontrado Es la cosa rara Esta que anda por aquí DM6 Tal HTML Este es Pues nada Ahora tengo Esto lo único que tengo que hacer Es subírmelo Al Al servidor remoto Entonces le digo Subir Linchas Aquí está DM6 HTML Aquí lo he subido Ya al servidor Entonces debería irme A la página Esta De Dailymotion Y A verificar Y debería de verificármelo A ver Ha quedado en pendiente Bueno es verdad Recordaros Avisa De que De que tardan 24 horas O un poquito más En verificarlo No No es instantánea La verificación Ahora que me acuerdo Ahora has enviado el dominio En algún momento Ellos lo van a verificar Comprueban de que tengo ahí En mi En a raíz de mi Servidor del dominio Pues he subido el archivo Y bueno Pues Ya está Ahora le toca esperar A que Los amigos de Dailymotion Me aprueben Y entonces ya puedo Incrustar vídeos Populares de Dailymotion Aunque no sean mis vídeos Incrustarlos en mi blog O en mi página web Y que me paguen Por las visitas De los vídeos De otros No por mis propios vídeos Sino por vídeos de otros Porque a lo mejor Mis vídeos Que eso es lo bueno Mis vídeos igual No tienen mucho éxito Y no sé No le interesan A demasiada gente Pero esto te permite Que te puedas ir A la zona de Dailymotion De vídeos populares Que vean los vídeos Más populares Los que saben Que la gente está viendo Y que la gente busca Y entonces los metas En tu página web Y con lo que Haces mucho más fácil Que tus vídeos Obtengan visitas Sobre todo Si Si llevas gente A tu página Si en tu página Tienes movimiento Pues bueno Pues Como os había dicho También Os iba a enseñar En un principio Cómo hacerlo De las otras dos formas Y el caso Es que Para hacerlo De las otras dos formas Ahora como esto Ya se ha puesto En este En este punto Ahora lo que tendría Que hacer sería Añadir otro dominio Y bueno Pues Para mostraros Lo voy a añadir El otro Ya también Llamando a los dos A revisión Tengo más Pero ya los haré Otro día MrTrufa.net También quiero meter Alguna página Y bueno Ya vamos Al MetaTag Que esto es Para los amigos De De Blogger Y Wordpress ¿No? Entonces Cogemos Esta etiquetita De aquí Nos la copiamos No pegamos En cualquier Blog de notas Voy a una página Limpia Aquí Aquí me queda Guardadito Para luego Así Y bueno Seguimos Con lo que íbamos Ahora os voy a mostrar Cómo se hace esto En Wordpress Resulta que El sitio web Este Es en Wordpress Y bueno Qué pesadito es esto Del flash Y entonces Nos vamos aquí Al escritor Bueno Pero qué es esto Oh La pesadilla esta No me fastidies Voy a parar De usar el vídeo Que cuesta muchísimo Librarse De este pop-up Por fin Me he librado De él No sé dónde ha salido Pero qué pop-up Más asqueroso Sí Me aparece a veces Y bueno Es una guerra Con él Mejor paro el vídeo Porque no quiero Que me veáis ahí Como un tonto Persiguiendo moscas Porque Porque cuesta lo suyo Quitarlo Bueno sigamos Aquí vamos a hacer Claro Teníamos que meter Esta etiqueta Entre Que nos dan ahí Entre Giaz ¿No? Pues bueno Esto en Wordpress ¿Cómo se hacía? Era en apariencia Temas Editor Vale Vale En editor Bueno Hay un pequeño problema Que no tengo Una Hay un pequeño problema Tego Hela Un pequeño problema Dor Vamos a tocar Tego Tego Tot Ese Tego Ah Et zu Quavo Tot 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 Hola, muy buenas, pues bueno, aquí estoy añadiendo dominios, este lo he dejado pendiente, que tengo que subir el archivo HTML al servidor como hice antes con el anterior, y eso ya no lo voy a volver a repetir en el vídeo, ya he aprobado un blogger, porque esto he tenido que volver a grabar esta parte del vídeo, de entrar a Wordpress y a Blogger, porque no sé qué pasó con el micro, que cuando me di cuenta esta parte estaba sin audio, y solo se veía la imagen y no se escuchaba lo que decía, entonces, mucho mejor que vuelvo a empezar, he añadido otro blogger, que tengo bastantes por ahí, y creo que los voy a llenar a todos de vídeos de estos, porque como tengo algún blogger que está muerto de risa, pues lo voy a petar de vídeos de estos incrustados, así que me voy a dedicar aquí a llenar esto de bloggers en los que voy a poder poner vídeos de estos, y bueno, alguna visita que caiga, pues algo que me llevo, por lo menos para tenerlos muertos de risa. Entonces vamos a ver qué blogger voy a verificar ahora para enseñároslo, porque con Blogger además es lo más sencillo, porque si pensabais que esto era un poco injusto, pero al contrario, para Blogger, pues resulta que es lo más fácil, y con tener un blogger no necesitas tener un dominio propio, si es lo que pensabas, es decir, ¡jo, qué desgracia! Y ahora que tengo que comprarme un dominio, pues no, te haces un blogger que es gratuito, y con cualquier dominio de Blogger lo haces, y ahora lo vas a ver. Pues bueno, aquí estoy con una nueva dirección de Blogger, para que veáis cómo funciona, le doy aquí, pegar, ya tengo la dirección de Blogger, normal y corriente, le quito este slash, las dos barras, HTTPS, y añadir sitio. Listo, entonces me vamos a meter la metatag. Aquí está la metatag, es esta partecita de aquí, entre los dos, el mayor que y el menor que. ¿No? Estos simbolitos del principio y el final que suelen cerrar y abrir las etiquetas HTML, para los que conocéis esos protocolos. Bueno, pues muy bien, esto me lo dejo así, mientras me voy al blog a verificar. Pues bueno, ya estando aquí en el blog, hay que ir a la parte esta, en Blogger, que se llama Tema. Y en Tema te vas a ir a editar HTML. Y bueno, con esto os podéis cargar el blog, aunque normalmente si metéis una gambada así un poco seria, ya no os deja ni guardar los cambios, ¿no? Pero bueno, es una cosa que sí, podéis cargaros el blog si no sabéis hacer bien, pero es muy fácil. Os vais a mirar, fijaros, con orientar las líneas. Están numeradas, 1, 2, 3, 4, ¿no? En la 4 está la etiqueta HIT. Por encima de la etiqueta HIT, pegamos esta etiqueta y le damos a Guardar Tema. Está guardando, ¿ves? No ha pasado nada. Ahora me voy a la zona de entradas y al blog no le ha pasado nada, ¿habéis visto? Perfecto, eso es porque el código está bien y colocado en el sitio adecuado. Acordaros, en la línea 4. Y bueno, ahora me voy aquí y le digo que verifique. Está chequeando. Y no sé por qué me tarda tanto ahora. Ah, mira, ya está verificado, ¿ves? Los bloggers los verifica al instante. Mira, ya tengo otro que aparte este es de LMS y este es un blog que le doy bastante movimiento y aparte hago vídeos del tema y vídeos que voy a subir a Dailymotion. Entonces ya mis propios vídeos van a ir en este blog y está verificado. Perfecto, perfecto. Y alguno que no sea mío pero que sea de un tema relacionado que pueda ser relevante, pues también lo puedo incluir y sigo ganando dinero con esos vídeos que yo no tengo que crear, ni subir, ni editar, ni hacer nada con ellos. Ya están hechos, yo solo tengo que irlos poniendo en mis blogs verificados y bueno, y que haya suerte y que la gente los mire. Y bueno, pues ahora ya hemos verificado en blogger. ¿Habéis visto qué fácil que es? Pues ahora vamos a hacer la misma, pero en... La misma jugada, pero la vamos a hacer en... En Wordpress, que es un poco diferente, ¿no? Y ya no voy a copiarme la parte de la etiqueta esa porque ya la tengo copiada en el portafolios. Y bueno, ¿dónde era esto? Era en... En... Ajustes, no, en apariencia. Apariencia, veis temas, pum, pum, pum. Y aquí debajo pone Editor. Ahí nos vamos a Editor. Y bueno, yo estoy utilizando este tema que es Divi Hijo. Que bueno, que tiene... El Divi Hijo que... Que no es un tema en sí, es un Child Time que se llama. Que es un tema hijo que es, digamos, una copia del tema original en el que puedes hacer verificaciones, perdón, modificaciones. Y puedes hacer modificaciones para que cuando actualices los cambios que hagas de personalización a tu blog no te los cambie cuando a la actualización. Si no la actualización, si tú tienes algunos códigos metidos en tu blog personalizados, pues cuando lo actualizas a la nueva versión de Wordpress, pues posiblemente se los lleve por delante. Entonces, para evitar eso, tienes el tema hijo y los cambios los haces en el tema hijo. Actualizas el tema padre, en este caso es el Divi. Y ya está. Y cuando actualices, tu blog no se modifica. Bien, pues bueno, ya os he explicado algo de Wordpress que no venía muy a cuento, pero que lo sepáis. Que existen los temas hijo en Wordpress y para lo que sirven. Bueno, pues ¿qué pasa con esto? Que como estoy utilizando el tema este Divi, que es un poco especial el tema, de por sí, y por encima no estoy utilizando ni el tema padre que estoy utilizando el hijo, pues es un ejemplo que no es válido para todos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es un ejemplo que sea válido para todo el mundo que tenga Wordpress utilizando los temas básicos de Wordpress. Entonces aquí tengo los tres que ahí suelen venir básicos por defecto. Cualquiera de los tres voy a utilizar el 15 este. 17, el 16, el 17 2017, el último. Pues vale, le doy a elegir. Y ya veréis como aparece muy diferente. ¿Veis? Esto es lo que vais a ver normalmente en vuestro Wordpress recién instalado, ¿no? Así aparece lo que es los archivos de la plantilla en el apartado de editor, acordaros. Aquí escogéis la plantilla que queréis editar, entrando por aquí, por el editor. Y bueno, en el editor vais a ver uno que se llama header.php. En header, aquí hay una lista, perdón, una línea donde está el hit famoso. Y por aquí cerca, pues cogéis y pegáis la etiqueta a esta. Le dais, por ejemplo, igual que hicimos antes en Blogger, aparta ahí del medio que no dejas ver. Y control V, le pego aquí la etiqueta. Y bueno, tengo que ir más para abajo y le doy a actualizar archivo. ¿Qué pasa? Que como este blog ya lo he verificado de otra forma, aquí no lo voy a hacer porque no lo voy a verificar dos veces. Entonces simplemente me voy, me vuelvo y ya sabéis que en Wordpress escogéis el tema y os vais al archivo header.php y buscáis la etiqueta hit que suele estar por aquí, por estas líneas. Y si no utilizáis lo esto del control F, ponéis hit y ahí os lo marca. Ya está, si queréis buscar el cierre, pues le ponéis la barrita. Ay, no, no tiene barra de cierre aquí, bueno. Da igual, quito esto. Pues bueno, esto ya lo habéis visto como se hace en Wordpress, ¿no? Perfectamente, pues es casi tan sencillo como en Blogger, tiene más vueltas que esto. Y bueno, hay una cosa en Wordpress con la que hay que tener cuidado, ¿no? Y es que tienes que poner el código este de Dailymotion, lo tienes que poner en la plantilla que tienes activa. Si no lo pones en la plantilla activa, pues no te lo van a verificar. O de repente, si tú lo pones en esta plantilla y pasó mañana y decides cambiar de plantilla, pues lo tienes que poner en la plantilla nueva, porque al cambiar de plantilla se te va a desligar la verificación posiblemente y vas a tener algún problema, o no te van a contar las visualizaciones o te va a aparecer algún aviso. Entonces acuérdate de poner el código este de la metaetiqueta siempre en la plantilla que estés utilizando. ¿Y cómo sabes cuál estás utilizando? Pues en apariencia temas. Abandonar página, porque no quiero que guarde esto, por lo que os he dicho. A ver. Y ya está. Y aquí está visto. Activo, te lo dice. El Divi hijo, ¿lo veis? Aquí tengo el Divi padre. Pues nada, ya está explicado para Wordpress y para Blogger. Creo que esto os alegrará mucho a los que tengáis Wordpress y a los que no tengáis Wordpress, ni dominio, ni nada, que pensabais que no ibais a poder hacer esto o que ibais a tener que comprar un dominio. Tranquilos y felicidades que lo podéis hacer con Blogger gratuitamente. Así que, a darle fuerte, chavales. Hasta luego. No, 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 no. Conviero a documento. Chavales. La vacuna. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video